El Colegio de Abogados entregó una declaración pública respecto al proyecto de ley presentado por el Ministerio de Justicia que pretende conceder un indulto general conmutativo a la población carcelaria que se encuentra privada de libertad, condenada por delitos de baja peligrosidad y que es parte de la población de alto riesgo de contagio del coronavirus. La agrupación gremial considera que su aprobación constituye un aporte importante y permitirá que se reduzca la población penal y disminuyan las posibilidades de contagio. El Colegio de Abogados dio su opinión en la tramitación de la ley que otorgó suspender plazos y modificar actuaciones a raíz de la situación de pandemia. Lo importante de esta ley es que permite que la Corte Suprema fije criterios uniformes para todos los tribunales a lo largo de Chile y se suspendan todas aquellas audiencias que pudieran causar la indefensión de una de las partes, pero a la vez permite que el sistema judicial continúe funcionando porque también necesitamos que ciertas causas sigan viéndose por parte de los tribunales. Respecto a la ley de indulto, la consejera del Colegio de Abogados, Paulina Bodanovic, señaló. En relación a la ley de indulto que ha promovido el gobierno para poder hacer que personas cumplan las penas con arresto domiciliario, la opinión del Colegio de Abogados fue favorable en el sentido de que hay una conmutación de penas. Son penas que se seguirán cumpliendo en las casas, con eso se descongestionan los centros penitenciarios y también se evita la propagación de este virus. La posición del Colegio de la Orden hace la salvedad, en todo caso, que a estos indultos no deberían acceder las personas condenadas por delitos graves. De esta manera, tratándose de delitos que no son de aquellos más graves, porque esta ley los excluye, el Colegio de Abogados manifestó su aceptación al proyecto. De la misma manera, hubo una declaración durante la semana pasada en que todos los consejeros y consejeros manifestamos acuerdos acerca de que el sistema judicial podría revisar las prisiones preventivas de aquellas personas que pueden seguir cumpliendo esta medida cautelar de otra forma. En las actuales circunstancias, indicó Paulina Bodanovi, la posibilidad de trasladar a los imputados y condenados a sus domicilios y evitar los contagios es una medida que va en favor de la seguridad de la sociedad en su dimensión sanitaria, colaborando a los actuales y urgentes esfuerzos de las autoridades sanitarias nacionales por aplanar la curva de contagio.